Compañeras y compañeros, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por estar en esta frente de esta gloriosa CGT que está caminando poco a poco hacia la verdadera justicia social, la soberanía política y todos los beneficios que no es casual, no es casual que hoy estemos festejando un 17 de octubre de 1945, no es casual porque nosotros tenemos testimonio real, porque a partir de la implementación de la democracia en el 83, cuando sumimos con el compañero Adolfo Rodríguez Sá, nuestro sindicato empezó a conseguir los beneficios que nos enseñó el general Perón y la compañera Evita, acá en nuestra provincia se pudo y se puede, unidos, juntos y soberanos como somos, porque la unidad ha hecho que nosotros tengamos un único convenio, colectivo, nuestro compañero Rodríguez Sá interpretó que el movimiento obrero de nuestra provincia y lo erradicó en todo el país, tiene que estar unido, interpretó las palabras de nuestro general Perón y lo ha puesto en vigencia y no son mentiras, porque aquí tenemos el único convenio colectivo único en el país a quienes envidian todas las provincias y quieren aplicarlo, mejor salario, mejor vivienda, mejor trabajo, nuestra provincia es ejemplo, compañero, y yo me siento orgulloso y agradezco a los compañeros de la CGT de que me hayan permitido decir estas cosas, porque estamos palpando la verdadera realidad, lo digo en el corazón, con toda humildad, gracias a la juventud, gracias a la juventud de sanidad, gracias a las mujeres, mujeres luchadoras, trabajadoras de la salud, somos el 80% de los laburantes y son todas mujeres, ahí están, están, luchando por el bienestar de toda la comunidad, y eso nos permite a quién, nuestro pueblo acá, nuestra patria chivica, compañero, y aquí surgen las mejores, pero las mejores propuestas, quiero ser neve, porque son muchos los compañeros que me van a suceder en la palabra, pero en el conjunto de todos los trabajadores, unidos, fuertes, soberanos, podemos hacerlo, los trabajadores somos el pie fundamental para generar una justicia justa, libre y soberana, y sin que nadie nos pueda amasallar como el gobierno nacional en este momento, gracias compañero, ¡viva la libertad! ¡viva la libertad! ¡viva la libertad!